Los cuidados posturales permiten al recién nacido recibir el apoyo propio aceptivo que requiere, favoreciendo su progresiva autorregulación. Es fundamental su inclusión en el modelo de atención integral que se brindan los centros médicos a los recién nacidos con alteraciones de salud y de desarrollo desde su nacimiento. Los bebés prematuros extremos son muy vulnerables a la deformación mecánica debido a la plasticidad de su esqueleto. Estos cuidados les ayuda a que mantengan una postura corporal adecuada minimizando estos efectos. También son una oportunidad para que la familia participe en los cuidados de su bebé y fortalezca el apego y el vínculo inicial con este. Además, durante los cuidados posturales podemos observar el comportamiento del bebé e identificar signos de estrés para atenderlos, como sacar la lengua, apretar los ojos, hacer extensiones fuertes de manos, llorar, arrugar la cara, cambiar su frecuencia respiratoria o contonearse. Una adecuada manipulación durante procedimientos invasivos favorece el retorno del bebé al estado de reposo y calma. Durante estos cuidados, siempre que sea posible, deben participar el cuidador y el personal de salud. Antes de cualquier cambio de posición, debemos manipular al bebé con movimientos suaves, dándole tiempo para que se regule. Los pasos a seguir para aplicar una rutina de cuidados posturales son los siguientes. Primero, observar la posición del recién nacido y leer en su comportamiento si presenta algún signo de molestia o estrés. Seguidamente, iniciar el contacto con pequeños toques suaves y gentiles, y con movimientos lentos presionar o agarrar las partes del cuerpo a posicionar. Finalmente, con lentitud, colocar al recién nacido en la postura elegida, ya sea decúbito prono, decúbito semiprono, decúbito lateral o decúbito lateral combinada con posicionamiento fetal. En la posición decúbito prono, el bebé debe colocarse boca abajo, con los brazos junto al cuerpo, los codos flexionados y las manos cerca de la cara. La cadera y las rodillas también deben permanecer flexionadas, asegurándose de que los sensores de los monitores funcionen y no se lastime la piel del bebé. Esta posición ayuda a regular la función pulmonar y la ventilación. Favorece una mayor oxigenación y el sueño tranquilo, porque hay menos movimientos y por lo tanto menor gasto de oxígeno y de energía. También facilita los movimientos alrededor de la línea media, lo que permite al bebé la autotranquilización, iniciando una adecuada conducta de adaptación que favorece el neurodesarrollo. La estabilidad en la respiración se traduce en la disminución de episodios de desaturación, apnea, hipoxia o bradicardia grave. Se recomienda esta posición durante el proceso de transición desde la ventilación invasiva a la no invasiva. Esta posición se debe aplicar por 30 minutos para potenciar sus efectos, pero se ha demostrado seguridad hasta de 3 a 4 horas de duración. En la posición de cúbito semiprono, el bebé debe colocarse boca abajo y ligeramente de lado con los brazos junto al cuerpo, los codos flexionados y las manos cerca de la cara, asegurándose también de que los sensores funcionen y no se lastime la piel del bebé. Esta posición adaptada ofrece los mismos beneficios que el anterior y disminuye los riesgos relacionados. Para la correcta colocación del prematuro en decúbito lateral, es importante mantener los brazos y las piernas flexionadas, conservando las manos cerca de la cara, ambos pies en contacto y la espalda flexionada. También se debe tener en cuenta la alternancia de ambos lados y la utilización de elementos de contención a su alrededor para dar apoyo al mantenimiento de la postura. Esta posición tiene efectos positivos sobre la función pulmonar de recién nacidos oxígeno dependientes. La posición lateral derecha se muestra beneficiosa en recién nacidos intubados al reducir la posibilidad de aspiración de contenidos gástricos. La posición de cúbito lateral combinada con posicionamiento fetal requiere el apoyo o la facilitación del personal de enfermería y la madre o el padre. Es eficaz en la reducción del dolor cuando se realizan procedimientos invasivos. En esos casos se debe aplicar el cuidado 15 segundos antes del procedimiento y ser mantenida de 30 segundos a 3 minutos después de la intervención. Recuerde tener siempre presente que debe detenerse y esperar cuando se observen los signos de estrés en el recién nacido. También es importante siempre mantener la cabeza del bebé en línea media debido a que proporciona mayor estabilidad hemodinámica cerebral. Ante todo, considere que cada recién nacido prematuro es único y requiere atención según sus necesidades. Créking a la primera vez que Dancing Sapые no se animación se quede recuperar más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.